Para mí no, yo pienso que es el segundo. ¿Perdió la oportunidad en el fin de semana? Sí, claro, lució muy mal. No, pienso que el Pérez perdió la oportunidad cuando jugó contra la Juela acá. Pienso que sí clasificamos, obviamente, ya estamos clasificados, pero no de primero. Ya, pueda que termine primero. Ya, sí, pueda que sí, termine en primero. Primero, sí. Sí, yo, pues bueno, no sé mucho, pero yo pienso que he perdido la oportunidad. Ah, sí, porque ya, este, yo pienso que hay un poquito de esfuerzo, le confiaron mucho y están, y ahí es donde perdió. No, puede ser, ¿cómo va? Puede ser posible que quede, tal vez, en el primer lugar. Yo pienso que, tal vez, se han preparado mejor. De como un estado, ¿verdad? De como el fútbol es así.